Miguel Ignacio, ¿tienes dos minutos? ¿Qué pasa, Raúl? Necesito hablar con alguien, ya no puedo con la culpa. ¿Qué hiciste ahora? Me casé con un actor. Raúl, ¿de qué estás hablando? Miguel Ignacio, me casé con un actor. ¿Qué? Explícame desde el comienzo, ¿sí? Bueno, mira, yo la noche anterior al matrimonio estaba sentado en mi carro ahí esperando... Como un sonso. ¿O no? Bueno, sí, estaba esperando como un sonso. Sí, claro, prosiga, prosiga, prosiga. ¿Pero sabes por qué estaba esperando yo como un sonso ahí? Y llegó la señora Char y después su papá y le pusieron en su sitio ya, Vuelta. Miguel Ignacio, ¿podemos ir a conversar a otro lugar? Raúl, no tengo tiempo, yo trabajo. Pero, por favor, necesito a alguien que me escuche. Por favor, yo soy Miguel Ignacio, compréndale, escúchale. Ya está bien, vamos a tu casa. No, no, en mi casa no se puede. ¿Por qué? Porque hay gente, no podemos hablar ahí. Raúl, yo ya perdí mucho tiempo con esto del viaje del Tarapoto. Además, además Isabel se encontró con Gladys y... ¿Se encontró con la Gladys? ¿Cómo está la Gladys? ¿Está bien? Mi hijo. ¿El Otto? ¿El Otto? ¿Mi hijo Otto? Lo vi, está grandazo, está hermoso, tiene una sonrisa. ¡Many, está el Otto! Está bien, Raúl. Vamos a conversar y hablamos en el camino. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo tiene Chaloto, ah? Mi hijo Otto. ¿Está bien? ¿No? Sí, es que vayanse. ¿Cuándo vienen? ¿Many? Vayan. No, no se va, yo no estamos conversando. Sí, bueno. Sí, bueno. Ya a mí nada tiene, busca para hablar. Entonces, ¿te casaste? Pensé que Charo había malogrado todo. Sí, casi lo logró, pero finalmente me casé. ¿Con Viviana? Sí, conviví, pero con un actor. Ya, Raúl, deja de decir eso. Los actores no son para casarse. Bien, Ignacio, estaba todo perdido. Viviana estaba haciendo sus maletas para alargarse definitivamente de mi vida. Lo único que se me ocurrió fue conseguir un juez de paz para que nos case. En vez de quedarte soltero y feliz. Perdón, me acabo de acordar que a ti te encanta casarte, Raúl. Bueno, entonces aceptó. Sí, me costó convencerla, pero lo logré. Entonces, no veo cuál es el problema, Raúl. ¿De qué te quejas tanto? El juez de paz es un actor. ¿Ese es el actor del que me hablabas? Ay, Raúl, pero cómo te encanta complicar las cosas. Pero hace rato que te vengo diciendo que me casé con un actor que hacía de juez de paz. Ay, Raúl. Pobre Yoko. ¿Así que cree que está casada? No me da risa, Miguel Ignacio. Ay, Raúl. No tienes ni una semana de casado y ya la engañaste. No me parece gracioso. Raúl, es tu última oportunidad. ¡Huye! No, Miguel Ignacio. Yo amo a Viviana. Soy feliz con ella. Bueno, entonces no veo cuál es el problema, Raúl. Mejor te cuento de otro. No, sí hay un problema. Viviana cree que estamos casados de verdad. Y no es así. Yo le estoy convenciendo para que llame a sus padres, junte a sus amigos y tengamos un matrimonio con todas las de la ley. ¿Para qué? ¿Para que seamos marido y mujer de verdad? Raúl, para ser marido y mujer de verdad solo se necesita un papel firmado nada más. No lo había pensado así. Por eso mi empresa es más grande que la tuya, Raúl. Ajá, ahí está. ¿Ves? Matrimonio civil, requisito. Presentarse a la oficina de registro civil, bla, 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 bla. Compra de expediente matrimonial, publicar el edicto, bla, 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 bla. Ajá. A la falta de uno, vamos, contribuyentes, presentar carta de poder con firma legalizada. ¿Solo necesito una carta de poder? Nada más. Nada más, Raúl. Compras tu expediente, vas con tu DNI y con tu carta de poder. Y se acabó el asunto. ¿Y se acabó? Sí. ¿Sí? Sí. Qué fácil, ¿eh? Sí. Vas a ir a la municipalidad de las Islas de San Carlos. ¿Y por qué tengo que ir hasta allá? Eso es muy lejos. Bueno, porque ahí tenemos como 20 proyectos y el alcalde siempre nos pasa todo sin ver. ¿Tú crees que nos va a negar un simple matrimonio, Raúl? Ese hombre es un corrupto. Raúl, ¿tú quieres casarte sin que la novia se entere? No dije nada, sí. Bueno, pues, entonces, asunto solucionado. ¿Estás bien? Entonces, ahora sí, te toca a ti escuchar mis problemas. ¿Ya los escuché? Que Otto tan lindo, está con sus cachetes grandes, qué lindo mejadito. No, 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 Raúl, no. Otto no es el problema. ¿Sí no? El problema es su mamá e Isabela. Bueno, ¿solo a ti se te ocurre irte justamente a Tarapoto? Bueno, yo pensé que la célula era más grande, pues, Raúl. El problema es que ahora Isabela va a estar mucho más pendiente de ese asunto. Tienes que firmar ahí, igual en la que sigue, en la otra, y así en todo. ¿Y todo esto no hay que firmar? Sí, bueno, así son los contratos, mi amor, tú sabes, ¿no? Oh, su madre, ¿ya qué dice? Bueno, lo mismo de siempre, que la productora no se hace responsable, que la guionista no recibe ningún dinero si se vende en el extranjero. Claro, no se quita toda la plata, eso dice, más o menos, ¿no? Sí, bueno. Que todo para la productora, como de costumbre. Todo como de costumbre, ¿sí? Qué bien, yo me acabo de casar y mi esposo no me da nada. Pero no te preocupes, ¿sá? Porque como nos hemos casado, todo lo mío es mío. Sí. Y todo lo tuyo es mío, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Este otro papelito también tienes que firmar. ¿Y eso qué es? Esta es una carta a poder. ¿Carta a poder para qué? En cualquier caso, yo puedo ser tu representante, si sale algo en otro lado, en el extranjero, algo así. Eso no es necesario, pues, mi amor. Es una formalidad, no, mi amor. No, menos formalidad, menos papeles, menos burocracia. Pero... ¡Listo! Quiero Pepe. Vamos arriba. No, no, no. ¿Qué no, qué? Me encantaría, mi amor, pero... Pero estoy esperando a Lucianita, se hace tarde y no llega. ¿Pero por qué no la llamas? ¿Para que piense que estoy preocupada por ella jamás? Mi amor, eso es normal, eso pa... A ver, hay algo que no te he dicho. Ya, no te vayas a molestar. Creo que Lucianita está saliendo con alguien. Bueno, ya es adulta, ¿no? Sí, eso está muy bien, pero creo que ese alguien no te va a gustar. Mi amor, Lucianita vive sola hace muchos años y... Y como te dije, ya es adulta y yo no me puedo meter. Ok, está muy bien, te felicito. Ahí están. Vamos arriba, vamos arriba. Muy tarde. ¿Dormamos? Sí. Sí, qué buena la de mozo, ¿no? No hagas bulla porque están dormidos. ¿Ah, sí, no? Bueno, mejor para nosotros. Oye, tío, ¿no? ¡Mi muillo! Tito, ¿se puede saber qué haces saliendo con mi Barbie? Papá, ¿qué te pasa si te dije que iba a salir? Sí, pero no con este energúmeno. ¡Ey, ey, qué te pasa! ¿Qué fue de eso de mi hija es grande? Vive sola hace años. ¡Te mentí! No pensé que iba a salir con este vago. Aguanta, Platanazo. Así no es tampoco, ¿ah? Un momentito, Tito. ¿No creas que mi hija es una de esas mujeres con la que sueles frecuentar? ¡Shh, Platanazo! Tampoco me quemes el quéroco, ¿no? Ya, ya, ¿desde cuándo te importa con quién salgo? Ay, desde que te puso a Dino Botteri, pues. ¿Y a mi amor de qué lado estás? Bueno, perdón, pero cuando te pones así me sale mi lado feminista. Ah, claro. Ya, pues. Si se trata de recuperar tu cuenta, y sí, sal, diviértanse, enamórense. Pero si quiero salir con un amigo a comer un anticucho, no puedo. Por cierto, qué rico el anticucho, ¿no? El anticucho, qué rico. ¿Qué, ya? Pero es que... ¿No vas a comparar a Dino Botteri con este... ¡Pontito Lara Smith! Ya, ya, ¿sabes qué? Me aburriste. ¿Qué? Vivi, mejor llévatelo a dormir. Mejor, vamos. Ah, sí, claro. Las dos mujeres jóvenes en frente del viejo renegón. Pero déjame decirte una cosa, Lucianita. Eres una... ¡Hipster! Ah, este, Platanazo. Chévere la caña, chévere manejarla. ¡Manejó el carro! ¡No, no, no! Este, no me quiera. No, no, no. ¡No, no, no, no! ¡Soy salvaje! ¡No, no, no!